¡Suscríbete al canal! Y los lunes en Arena Naucalpan con el profesor Terry Hasta el momento, ¿cuál consideras que ha sido el mejor momento dentro de tu carrera? Hasta ahorita, creo que este momento, el llegar a la Ciudad de México y empezar a entrenar en Naucalpan y haber debutado hace apenas 15 días, creo que ha sido lo mejor en mi carrera ¿Quién ha sido tu más grande rival? Mi más grande rival, pues hasta ahorita ha sido Jesse Ventura, en el cual tuvimos un encuentro en Naucalpan y lo estoy siguiendo donde quiera que vaya ¿Tu mejor compañero? Mejor compañero, claro que sí, de Minatitan Veracruz, Voldermont, un rudo en el cual le hicimos una buena dupla como lo de Stru Power Pero pues, como todos, tenemos que emigrar y ya estamos aquí ¿Cuál es tu sueño por cumplir dentro del mundo de la lucha libre? Mi sueño, claro que sí, pertenecer a una gran empresa Mis ojos están vistos en AAA, pero tampoco descarto otras empresas Estoy en la mejor disposición y aquí estamos a la orden ¿Qué le gustaría decir al público para que siga tu carrera? Pues a todo el público que ya me conoce y a la gente que me empieza a conocer Quiero que sepan que Rock Power es un luchador que se entrega al 100% Y no van a llevarse una desilusión cada vez que vayan a verme a una arena Muchísimas gracias De nada